Miedo Scope Convención del del horror Tenemos otra llamada, vamos a tomarla Buenas noches Buenas noches a Miedo Scope Así es, ¿con quién tenemos el gusto? Con Abraham Calderón de la edad de Nuevo León Eso es todo Abraham, saludos hasta allá hasta Linares, Nuevo León ¿Le puedes bajar un poquito ahí al audio por favor? Porque se escucha el rebote Ya te escucho mejor Abraham Nos vas a platicar de la llorona La verdad estoy viendo tu programa y sí, o sea yo soy muy me llama mucho la atención este tipo de temas si quisiera contar un relato más bien una algo que a mí me pasó y que me tocó vivir y que yo en lo personal no creía en las cosas este, sobrenaturales hasta que pues me pasó Ajá Entonces quisiera quisiera compartirte experiencia no sé, a ver qué piensa la gente este, de esto que me pasó a mí Abraham, te hago una pregunta antes de que cuentes la historia Dígame ¿Verdad que hubo una Abraham antes y después de lo que te pasó? Sí O sea, cambiaste Mándame Cambiaste totalmente o sea tu forma de pensar antes y después de que te pasó eso Mira, la verdad sí antes yo era muy escéptico en estas cosas de pues escuchaba a familiares ¿no? que me contaban historias así fantasmas un poco tenebrosas pero yo nunca había puesto atención a eso ¿no? Yo vivía en otro mundo ahorita tengo 26 años la verdad este cuando me contaban a mí esas cosas pues yo era estaba más chavo estaba estudiando y demás la verdad nunca nunca creía en estas cosas hasta poco hace de cuatro años yo tuve una una experiencia ahí este que la verdad me cambió y a partir de ese momento ya soy otra persona yo y yo ahora es que respeto mucho eso de lo sobrenatural no porque no tengo manera de explicarlo es de racionalmente ¿no? o sea con algo este realmente que yo pueda comprobar eh científicamente o o físicamente eso pero la verdad no me pasó ¿qué fue lo que pasó? ¿mándeme? ¿qué fue lo que te pasó? este mira yo soy de aquí de Linares poco antes de de entrar a Linares este soy con una comunidad que se llama Villano Zapata para llegar a esta comunidad pues pasas por una carretera en donde eh está como más o menos de dos kilómetros de de distancia ¿no? hasta la comunidad ok un día este estando en mi casa eh unos primos y un servidor estábamos terminando de de hacer nuestras labores nosotros ensayábamos teníamos un grupo de música y esas cosas ¿no? entonces este tuvimos una vuelta a Linares al centro y decidimos ir ¿no? los primos en la camioneta nos vamos eh muy bien allá para acá este pues todo tranquilo entonces nos dieron ganas de pues de hacer eh de hacer del baño por el camino no de hacer pipiqui echar una miada echar una miada echar una miada por el camino y no pues como vulgarmente sí o como tradicionalmente pues las llamó ya sabes que nosotros nos dan ganas pues ahí echamos una miada entonces pues en esa ocasión cuando nosotros nos paramos en la carretera la carretera como te digo es como de dos kilómetros y es muy oscura entonces a los lados solo hay monte básicamente ¿no? entonces debajo de la camioneta de la estación en la orilla de la carretera eh acabamos de pasar como un tipo humado así como como un arroyito pero no llevaba agua estaba pues seco ¿no? entonces pasamos ese arroyito me abrío a la carretera y se empiezo a hacer lo mío ¿no? empiezo a echar la miada entonces de repente escucho escucho por entre ese arroyito es como una sequía que atraviesa el camino este como un pequeño arroyo escucho unos pasos realmente fuertes ¿no? que me llamaron mi atención mi reacción es este pues voltear y este donde golpeo con la luz de los focos de la carretera nacional porque te digo que por esa carretera pues está realmente algo oscuro entonces los focos ¿qué pasa? ¿sí? ¿sí? ¿sí dime? si se escucha muy fuerte se escucha muy fuerte un pillido a ver si le puedes bajar el volumen tanito de lo que estás escuchando ahí está perfecto ahí está perfecto ahí me escuchas sí perfecto perfecto sí te digo este bueno nos pasamos por el camino entonces este lo mío este echamos una estábamos ahí pues haciendo el baño ¿no? entonces cuando al voltear te digo escucho unas pisadas muy fuertes ¿no? ¿me escuchas bien? te escucho perfecto ok escucho unas pisadas muy fuertes entonces mi reacción es voltear hacia atrás y como te digo en los paramos cerca de la carretera nacional entonces había las luces desde la carretera y la verdad que quedé impactado con lo que vi porque eso que vi jamás se nos va a olvidar este vemos realmente un un ser bueno yo lo vi en primera instancia eh como de dos metros dos metros de altura este la parte de arriba de su cabeza no era la de un ser humano la verdad yo la vi como si fuese realmente como de un caballo ¿sí? entonces yo vi una figura como de cabeza de un caballo pero pero tenía el cuerpo como de humano ¿no? y grande entonces dije la verdad a mí me dio miedo yo nunca había visto nada de eso te digo yo soy una persona consciente de lo que estoy diciendo tengo mi trabajo tengo mi carrera pero en ese momento sí lo vi Abraham Abraham ¿a cuántos a cuántos metros de distancia tú ya estaba? más o menos como unos cerquita cerquita como unos 6 metros ah caray pues estaba aquí 7 metros a tiro de piedra lo vimos lo escuché que corrió entonces volteo y pasa corriendo yo lo vi corriendo no lo vi detenido ajá este entonces lo que hago yo es subirme a mi camioneta para cuando yo me subo mis primos que también habían bajado lo mismo ya estaban arriba no me decía nada sino que yo le dije la camioneta volteo con el que iba de copilas le digo te viste y donde se me el ola sangre fue cuando me dijo me dijo exactamente lo que yo había visto una persona alta con la cabeza así y aquí en estos tamaños este con cabeza de caballo no sé cómo explicarlo fue donde realmente yo sentí yo sentí el pánico el miedo llegamos de casa le contamos a nuestros familiares hasta ahorita algunos no nos creen ajá este entonces si vimos un ser realmente de no sé no sé qué sería pero es algo sobrenatural la verdad entonces me quedé intrigado me puse a investigar este casos casos parecidos en la zona donde estamos debiendo lo que es lares no se enteran montemorelos 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 entonces en todas se encontró un patrón en montemorelos en cada accidente vieron una figura similar a la que nosotros vimos para acá para el lado de ciudad victoria para tamaulipas ajá en las brechas de san fernando han visto un ser también similar al que nosotros hemos visto ahí ellos dicen que es como un nahual no sé una persona que se convierte en algo algún tipo de ave grande o no sé verdad entonces yo vi en cierta ocasión una foto te digo en accidentes en morelos en allende en donde gente segura que esa misma que ese mismo ente estaba en la orilla desde el camino viendo cómo pasaban los accidentes y te digo yo espero que no sea nada malo pero la verdad si me intriga mucho y si pienso que hay algo de malo en ese ser que nosotros vimos y que está presente en cada accidente y cada suceso que ocurre en esta zona la verdad si no lo habían quitado es para poner la tensión la verdad oye Abraham yo la verdad me quedo sorprendido con tu historia este yo soy de Monterrey soy de Monterrey Nuevo León nunca es la primera vez que escucho una historia como la que tú me mencionas o sea vaya no una historia sino el ser que tú me mencionas en mi vida lo había escuchado me estás hablando de una persona de dos metros me imagino que está menos que está desnudo ¿no? si la verdad es que es algo difícil de explicar te digo yo este si no lo hubiera visto realmente jamás te estaría diciendo esto porque pues soy un escéptico soy de las personas que tienen que comprobar todo racionalmente científicamente o por lo que tú me quieras decir en este caso te estoy describiendo una persona inusualmente más alta de lo que nosotros acostumbramos a ver ¿no? y su cabeza pareciera que fuese la de un caballo así literalmente está algo algo raro algo de pensarse y te digo las las imágenes o las casos que yo investigué la verdad es que son son seres en una oportunidad digo te voy a mandar mi investigación porque si me me gustaría que la que la tomaras si este son serios muy parecidos al que hoy si me atrevo a pensar que es el mismo un minotauro algo así más que no más que un minotauro es una persona con un cuerpo normal pero más grande una cabeza diferente si o sea un minotauro sería alguien un caballo con un cuerpo de humano ¿no? ajá con el torso de humano y cabeza no este era al revés la cabeza la tenía realmente diferente como un pájaro de un caballo pues el cuerpo era normal pero era muy grande y las pisadas fueron reales porque todos las escuchamos este corriendo iba me imagino ¿no? corriendo demasiado recio y lo que más nos sorprendió cuando iba corriendo es que había una cerca había una cerca este la asaltó si la cerca pareciera que la hizo no sé te hizo ¿no? por supuesto que volvimos al lugar de día pero estaba la cerca realmente este con daño tenía acá se acostumbran cercas de palos con alambres de puera entonces los palos estaban quebrados dijimos bueno no sé nada más sabemos que es lo que sea pero con el tiempo te digo me fui dando cuenta de casos donde accidentes o cosas así han visto es lo que te iba a preguntar es lo que te iba a preguntar en estos lugares Terán Linares Montemorelos todo eso pues vaya se conocen las leyendas y todo eso ¿has preguntado si han visto este ser y si te han dicho que sí ¿qué nombre le han puesto? porque obviamente les ponen nombre y todo ¿no? si si he preguntado yo tengo a veces yo tengo la fortuna de tener amistades en Montemorelos en Allende buenos amigos entonces pues por lo general gente que también le apasionan este tipo de temas me han comentado que por ejemplo para acá para Victoria al lado de Tamaulipas le dicen el Nahual el Nahual el Nahual ajá se dice que es un un no sé un descendiente de se puede decir de de indio no sé como se le puede llamar un descendiente de ya ves que antes a la gente que a la gente que era pura mexicana ¿no? llámese mayas no sé Olmexas todo eso tenían creencias de que en su gente había un ser espiritual que se podía convertir en lo que quisiera y se le llamaba Nahual una persona que se puede transformar en en un animal lo puede modificar partes de su cuerpo para parecerlo más o menos es lo que yo sé entonces para acá para este estado le dicen el Nahual este en otras partes no sé le han llamado e incluso hasta la pterodáctil o cosas así ¿no? es una figura que se aparece de hecho un amigo me comentó este él es aficionado de andar en los ríos en los este racer y todo eso ¿no? en los tubulares perdón en los ríos entonces me han comentado que una persona que se dedica a eso también un día un pájaro gigante se le puso en medio del río se le aterrizó básicamente enfrente de él y con las luces me encandiló después voló y bueno si me pongo a contarte todo lo que he escuchado la verdad es que el patrón se repite y se repite y se repite es que yo no le vi alas pero sí vi esa figura grande la verdad en su momento sí me traumé por un tiempo porque la verdad sí me me clavé en eso pero no me quedé sin investigarlo y este es un tema que yo estoy seguro que vas a volver a escuchar de ese de ese ser que yo vino porque sí está presente en algunas este accidentes y cosas que pasan ojalá ojalá que no sea la última vez que nos marques Abraham este no sé si sea la primera vez que nos escuches pero si es así te invito también a que te subas a este canal de YouTube de Miloscop porque créeme que voy a subir esta historia al canal de Miloscop ahora sí que como decimos los de Monterrey los de Nuevo León te la bañaste con la historia excelente ojalá que también me puedas mandar la información que tengo acerca de esto porque me interesa bastante lo que me acabas de decir de hecho estoy también hablando no sé si te acuerdas hace tiempo que Maussan sacó unas fotografías de un rancho que está por allá por está por donde está el sombrero por ahí por Santiago donde desaparecieron unos extraterrestres bueno estoy tratando de ver la posibilidad de poder ir a ese rancho y transmitir de noche desde ahí porque me interesa mucho el tema cualquier información que tengas o cualquier cosa que tengas que pueda servir mándamela ahí está mi correo miedoscopemx arroba hotmail.com o chécate la página de Facebook dale like y ahí en la información y cualquier cosa adelante muchas gracias cuenta con todo eso a mí me la verdad estaba en Facebook pues a toda la gente que me está escuchando igual le invito a suscribirse a darle like a la página de Miedoscop porque la verdad son pocas las páginas que tienen interacción así con la gente en vivo que te jalen presención y que te inviten a decir o a contar las vivencias que uno tiene que muchas veces pues uno no se atreve a contar a cualquier persona o lo cuentas pero no te creen entonces una persona que te brinde la atención y que te dé la oportunidad de en un espacio público de contar tu historia lo que a ti te pasó y que tú sabes que es cierto la verdad considero que es de un gran valor entonces a toda la gente que me está escuchando pues le invito a suscribirse a darle like a la página y yo lo voy a hacer de ahora en adelante te sigo gracias bueno eso fue lo que me pasó a mí pero como te digo me apasiona este tema y pues la verdad tengo otros cuantos relatos que compartir en el lugar donde estamos la verdad es algo tétrico aquí en la zona es algo tétrica desde mis abuelitos los papás de mis abuelitos siempre han comentado todo tipo de historias y la gente que es de aquí pues bien lo sabe entonces yo creo que tenemos muchas cosas que te compartir y comparte conmigo por una próxima llamada no sé gracias se han seguido transmitas y todo eso lunes lunes miércoles y viernes de 11 de la noche a 12 de la noche te agradezco te mando un abrazo hasta allá hasta Linares y nos vemos muchas gracias gracias saludos te agradezco ahí está Abraham desde Linares muchísimas gracias por la llamada si te gustó el video dale like y suscríbete al canal de MiedoScope MX y suscríbete